Esta noche en Brownsville, los sospechosos de participar en una violenta agresión permanecen tras las rejas. Así es, Arturo. Las autoridades a cargo de la investigación recaban evidencia y realizan los interrogatorios correspondientes en busca de determinar el motivo del crimen. Nuestro compañero Enrique Lerma desde esa ciudad nos presenta el reporte completo. Adelante, Enrique. Gracias, Daisy y Arturo. Efectivamente, oficiales de la policía de Brownsville investigan un caso de asalto agravado donde los presuntos agresores actuaron con lujo de violencia, atacando a la víctima con un arma punzocortante. Este es el reporte. El reporte preliminar oficial emitido por Melisa González, portavoz del Departamento de la Policía de Brownsville, establece que el asalto con arma blanca sucedió el lunes 3 de febrero, aproximadamente a la 1 de la madrugada. Elementos de la Policía Municipal, quienes respondieron a la cuadra 700 al norte de la cartera 77 en referencia a un apuñalamiento que ocurrió en el área. En su arribo, los oficiales contactaron a testigos presenciales y a la víctima, una persona que las autoridades solo identificaron como un hombre de 25 años. Durante la agresión, la víctima sufrió varias heridas en su cuerpo y fue trasladado a un hospital local por paramédicos del Departamento de Bomberos de Brownsville para ser atendido de emergencia. Conforme avanzó la investigación, se informó que oficiales de la policía de Brownsville localizaron a dos sospechosos en un hotel ubicado en la cuadra 800 al norte de la carretera 77. Los sospechosos han sido identificados como Leonel de León, de 35 años, y Steve Leroy García, de la misma edad. Ambos fueron arrestados e ingresados a la cárcel de la ciudad, pendientes de ser presentados ante un juez, quien formalizará los cargos en su contra. González agregó que las heridas que sufrió la víctima no atentan contra su vida. La investigación sigue su curso y se mantiene activa. Informando en vivo desde la ciudad de Brownsville, Enrique Lerma, Somos Noticias.